Valdión nació en París y vivió ahí hasta los tres años de edad. Su primera experiencia en un escenario fue a los cuatro años cuando tenía que actuar en el teatro de marionetas de sus padres, Raúl Valdión, artista, pintor y escultor, y Claudia Fischer, directora de arte, en las calles de Florencia, Italia. A sus diez años Paola y sus padres se mudaron a Colombia, donde estudió teatro durante tres años con Edgardo Román y Paco Barrero. En aquel entonces, cuando tenía 17 años, aseguró su primera audición para Amor a Mil, una telenovela colombiana que duró casi dos años. Esta le abrió las puertas y empezó a trabajar en otras series de televisión como Así es la vida e Historias de hombres sólo para mujeres. También participó en comerciales de telecom y antipiratería, y en cortometrajes como Viaje al Mesías de Felipe Paz. Se mudó a Nueva York a los 20 años y estudió actuación en HB Estudio durante dos años. Mientras estudiaba rodaba cortometrajes con un grupo de amigos. En el verano de 2003 trabajó en una producción de Bollywood llamada Carl Joen Eajo, en la que realizó el papel de una bailarina de salsa. En ese tiempo, conoció a un chico canadiense y se mudó a Montreal con él.